A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. Tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, 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 tres, och Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, step jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, split jumps. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, bird dog. Cinco, cuatro, tres, ocho, nueve, diez, 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 ocho, nueve, ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tiempo de descanso! A continuación, plancha con rotación de cadera. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Tres! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, plancha con rotación de cadera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, plank. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, crujidos reversos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, deep push-ups. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tiempo de descanso. Tres. A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. Tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Uno, dos, uno, dos, cinco, cinco, seis, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno. Uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! A continuación, split jumps. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! A continuación, bird dog. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, Tiempo de descanso A continuación, plancha con rotación de cadera Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso A continuación, leg pulls Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, Tiempo de descanso A continuación, plancha con rotación de cadera Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso Tiempo de descanso A continuación, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso 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 Tiempo, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. Has completado con éxito todos los ejercicios. ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento. Gracias. 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 Gracias.